Inca Roca fue el sexto Inca del Cusco, quien contrajo matrimonio con la cacica de Huayacán. Según se dice, fue este Inca quien inició la parcialidad Hanan. Durante su mandato, se conquistaron muchas provincias, algunas por las armas y otras por la paz. Empezaron la conquista por los pueblos del Camino del Coyazul, tomando prisioneros al cacique Moina y al cacique de Caitomarca, huyendo de la batalla el cacique Huamantopa, a quien no se le volvió a ver. De este modo, se conquistaron las provincias hasta Quiquijana. Luego de estas victorias, se dirigieron al Valle de Andahuaylas, para combatir contra los chancas. Inca Roca dirigió en persona a sus ejércitos, apoyado por los canas y los canches. Atacando de imprevisto a los chancas, logró obtener una rápida victoria. Posteriormente, mandó a su hijo Yaguarhuaca a conquistar Paucartambo y los pueblos cercanos, pero no consiguió seguir adelante a causa de la densa maleza de las montañas. Inca Roca murió a una avanzada edad, y sus restos descansaron en el pueblo de Rarapa hasta la llegada de los españoles.